Hola amigos, hoy os vamos a hablar de las cuotas fijas, un método de pago que resultará muy útil si controláis vuestro consumo de luz y gas. El principal objetivo es pagar todos los meses una misma cantidad y evitar los sobresaltos que la factura pueda daros en meses como invierno o verano. Cada vez son más las compañías que nos ofrecen cuotas fijas para pagar nuestras facturas, pero antes de contratarlas debemos saber qué ventajas e inconvenientes tienen y si realmente son útiles para nuestro caso. La principal ventaja de las cuotas fijas es que siempre sabrás el importe que pagas. En muchas ocasiones lo establecen en base a lo que sueles pagar o lo puedes elegir tú mismo. De este modo tienes la tranquilidad de saber que siempre pagas el mismo importe. La segunda ventaja es que si al final del año has pagado más de lo que deberías, la compañía se encarga de devolverte el importe o descontar todo lo de la factura. Como principal desventaja que vemos es que debes ajustar tu consumo para no excederte demasiado en los pagos, algo que puede ser complicado en los meses de invierno con la calefacción o en los meses de verano con el aire acondicionado. La segunda desventaja es que al final de año se hará una regularización de lo que has consumido y de lo que has pagado. Si resulta que has abanado menos de lo que tendrías que haber hecho frente, tendrás que pagárselo a la compañía. Las cuotas fijas son un método perfecto para saber lo que pagamos todos los meses, pero tenemos que llevar un control de lo que gastamos y siempre ajustar la cantidad a una superior para que no nos pillen al final de año. Ahora ya sabes un poquito más de las cuotas fijas tanto en luz como en gas natural. Si quieres saber más sobre cómo ahorrar te recomiendo que veas este vídeo. Si te ha gustado el vídeo compártelo y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta pronto!